La Alcaldía Local de Mártires preparó un bazar con la comunidad del barrio Santa Isabel con el fin de recaudar fondos y donaciones para el sostenimiento de 23 adultos mayores en estado de abandono que están al cuidado de una fundación en el mismo sector. Si usted está interesado en ayudar, aquí le decimos cómo puede hacerlo. Abuelos como Alfredo Milán se encuentran en estado de abandono. Él recuerda el motivo que lo trajo a Bogotá hace más de 50 años desde Cali. Me vine acá por el asunto de la música, porque yo trabajé en la música mucho tiempo, cantando y tocando. Su semblante refleja felicidad a pesar de no tener claro el paradero de su familia. Están aquí en Bogotá, pero seguramente estarán por ahí de paseo, quién sabe. Y a pesar de todo, espera el 10 de noviembre su cumpleaños número 95. Espero que me hagan un buen almuerzo. Si usted quiere ayudar a estas personas, puede dirigirse al hogar geriátrico que está ubicado en el barrio Santa Isabel, en la carrera 25 a primera 68. Ellos no tienen, digamos, familiares, no tienen recursos así como tal, como el apoyo como tal con ellos. No tienen, me gustaría que se les conmoviera el corazón y colaboraran aparte con ellos. La alcaldía local también espera la colaboración de la ciudadanía. Usted puede ir directamente a su sede en el Centro Comercial Calima y dar su donación. Esta fundación está trazada en arriendo, está trazada en salarios. Entonces queremos primero hacer unas adecuaciones para que ésta cumpla con las normas de la Secretaría de Salud. Y además estamos buscando donantes y padrinos para que cada uno de ellos adopte un abuelo. En total son 23 abuelos que esperan una mano amiga, una compañía o tan solo alguien que los quiera escuchar en su punto máximo de sabiduría en sus últimos años de vida.